Yo sé que vas a criticarme por este video, pero a Jesús lo criticaron más por lo que hizo. Yo vine a decir la verdad, a mí no me importa a quién le moleste. Ví que está el cumpleaños, Yankee. Felicidades para Yankee. Lo único que te deseo es que reflexiones sobre todo el mal que has hecho, siervo. Que reflexiones sobre todo los chamaquitos que se han metido en fornicación y se han metido en discoteca gracias a tu música. Es increíble como tanto joven quiere ser el artista de reggaetón gracias a ti, siervo. Ha sido la inspiración para que todo el mundo escuche el camino a la perdición, siervo. Te felicito. Buen trabajo para el diablo, siervo. Usted es un buen pilar del demonio. Espero que alcance la fortuna de los mil millones, a ver si te retira, siervo. Que no se sabe que estás esperando para que te retires ya, siervo. Quieres seguir haciendo daño, siervo. Tú sabes que yo he estado en la guerra de los dos tipos. En las preciosas manos de Dios y en las manos de Satanás. Yo conozco los dos mundos, siervo. Si yo te estoy diciendo que te conviene. Te conviene, siervo, acercarte a Cristo. Es porque te estoy diciendo la verdad. Porque quiero el bien para ti. Porque te amo, siervo. Esa depresión que tú tienes. Esa tristeza, siervo. Yo también la tuve. Yo sé lo que es eso. Pero agárrate de las manos del Señor y vuelve a caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Para que vuelvas a estar feliz, siervo. Arrepiéntete de lo que has hecho. Date cuenta de lo que está mal. Y cambia la mentalidad. Arrepentimiento significa es metanoía. Y metanoía es cambio de mente. Cambia la mente, siervo. Voy a ti. No te rinda que tú eres un gallo.